Música Me bajé en Bacbés. Como la última vez, un grupo de hombres esperaba en el andén del metro aéreo. La gente avanzaba por la estación con bolsas de color rosa de los grandes almacenes tatí. Salí al boulevard magenta. Reconocí los almacenes billy con los anoraxes puestos en la calle. Una mujer avanzaba hacia mí con sus robustas piernas cubiertas con unas medias negras de grandes dibujos. La guanboise paré estaba casi desierta hasta las inmediaciones del hospital. Recorrí el largo pasillo bovedado del pabellón Elisa. La primera vez no me había fijado en el kiosco de música que había en el patio que se extendía al otro lado del pasillo acristalado. Me pregunté cómo vería todo aquello después al irme. Empujé la puerta 15 y subí los dos pisos. Entregué mi número en la recepción del servicio de medicina preventiva. La mujer buscó un fichero y sacó un sobre de papel kraft que contenía unos papeles. Tendí la mano para alcanzarlo, pero no me lo dio. Lo puso encima de la mesa y me dijo que me sentara, que ya me llamarían. La sala de espera consistía en dos compartimentos contiguos. Elegí el más cercano a la puerta de la consulta del médico, que era también donde más gente había. Empecé a corregir los exámenes que había llevado conmigo. Justo después de mí, llegó una chica muy joven, rubia y con el pelo largo. Entregó su número. Comprobé que a ella tampoco le daban el sobre y que también le decían que ya la llamarían. Cuando entré en la sala, ya había tres personas esperando. Un hombre de unos 30 años vestido a la última moda y con una ligera calvicie, un joven negro con un anorak y un hombre de unos 50 años con el rostro marcado hundido en su asiento. Después de la chica rubia, llegó un cuarto hombre que se sentó con determinación y sacó un libro de su cartera. Después una pareja, ella con mallas y tripa de embarazada y él con traje y corbata. Encima de la mesa no había una sola revista, solo prospectos sobre la necesidad de comer productos lácteos y sobre cómo vivir siendo seropositivo. La mujer de la pareja hablaba con su compañero, se levantaba, le rodeaba con los brazos, le acariciaba. La chica rubia sostenía la chaqueta de cuero doblada sobre las rodillas. Mantenía los ojos bajos, casi cerrados, parecía petrificada. A sus pies había dejado una gran bolsa de viaje y una mochila pequeña. Me pregunté si tendría más razones que los demás para estar asustada. La doctora salió de la consulta. Era una mujer joven y delegada, petulante, con una falda rosa y medias negras. Dijo un número. Nadie se movió. Correspondía a alguien del compartimento de al lado, un chico que pasó rápidamente. Solo vi sus gafas y su cola de caballo. Llamaron al joven negro y después a otras personas del compartimento de al lado. Nadie hablaba ni se movía, salvo la mujer embarazada. Solo alzábamos los ojos cuando la doctora aparecía en la puerta de la consulta o cuando alguien salía de ella. La doctora dijo mi número en voz alta. Antes incluso de que yo entrara en la consulta, me dirigió una gran sonrisa. Lo interpreté como una buena señal. Al cerrar la puerta, me dijo enseguida, ha dado negativo. Me eché a reír. Lo que dijo durante el resto de la entrevista ya no me interesó. Bajé la escalera a toda velocidad y reíste el trayecto en sentido inverso sin fijarme en nada. Me dije que una vez más estaba a salvo. Me hubiera gustado saber si la chica rubia también lo estaba. Me di cuenta de que había vivido ese momento en el hospital L'Arivoiser de la misma forma que en 1963 había esperado el veredicto del doctor N, inmersa en el mismo horror y en la misma incredulidad. Mi vida, pues, ocurre entre el método gino y el preservativo aún franco de las máquinas expendedoras. Es una buena manera de medirla, más segura incluso que otras. Y así, de este modo, lacónico, certero, pero preciso, nos cuenta Aníac, ¿no?, la premio Nobel vigente, hasta que a finales de 2023 se entregue un premio Nobel de literatura, que nos habla de lo que ella denomina, Pablo Villavoy, el acontecimiento. El acontecimiento, que no es ningún secreto, es un aborto clandestino al que se sometió en los años 60, como ya anuncia en el principio de esta novela. La verdad es que acercarse a la literatura de Aníac es todo un descubrimiento, sumergirse en… Realmente, su literatura es su vida. Siempre estamos jugando con la autoficción y la perspectiva autobiográfica, aunque ella misma dice que, aunque son partes de su vida las que cuenta en sus novelas, también quiere darle una perspectiva sociológica e histórica, e incluso ella misma se ha autodenominado entomóloga de su propia vida. La verdad es que cada uno de los títulos que componen la obra literaria de Eni Arnof son muestras, como digo, de su vida. Hay desde una perspectiva del recuerdo, aunque como tú dices, muy certero de sus padres, de su propia vida, de cómo cuenta un cáncer que tuvo, el alzheimer de su madre, su aborto, y todo lo hace desde una perspectiva muy poco sentimental, muy analítica, pero a la vez muy cercana. Digamos que no es una literatura intelectual o intelectualista, por mucho que muchos quieran ponerle ese sello, para nada. Es muy fácil acercarse a su literatura, o sea, que nadie tenga miedo porque es una autora francesa y encima premio Nobel y tiene mucho predicamento entre la crítica literaria, pues en absoluto, porque además habla de temas universales, y aparte, a quien le gusten los libros cortos, las novelas cortas, la verdad es que su obra suele ser de ese tipo. Son todas las novelas que tiene publicadas en España, pueden ver los tomos en cualquier librería, son cortitos, y, como digo, es muy fácil zambullirse en su estilo literario. Tú la has leído mucho más que yo, por eso yo, en lo que la he leído, empezando por el acontecimiento, me atrevo a ponerla en paralelo con otra autora que nos gusta mucho a ambos, que es Joan Didian. También por eso, porque habla con una distancia que a veces parece que habla de otros, sobre todo con ese laconismo, frases cortas, precisas, y digamos, todo lo demás lo va poniendo el lector. Incluso por la contención de ella es como que te obliga a emocionarte, a conmoverte a ti. Sí, y como digo, en el caso de Annie Arnott, como aparte en España está publicada casi todas sus novelas, es muy sugerente hacer un puzzle con todos estos acontecimientos de su vida. Yo recomendaría un libro sobre el Alzheimer de su madre, que se llama No he salido de mi noche, que es muy emocionante, pero a la vez muy terrible por el análisis que hace de la situación que vivió con ella. Y yo, antes del acontecimiento, leería Memoria de chica y después el acontecimiento. Memoria de chica cuenta todo, por una parte, cómo sale de esa esfera del mundo de comerciantes, de provinciano, cómo sale al mundo preuniversitario, y cómo sufre acoso, y cómo, bueno, es un retrato muy certero de la adolescencia. Ahí roza lo que va a contar en el acontecimiento, lo de su aborto, y después me sumergería en este acontecimiento. Pero bueno, como digo, no es necesario leerlas en orden porque puedes hacer un puzzle y los temas de Annie Arnott son, como digo, universales y a todos nos toca. O sea, un premio Nobel que aplaudimos. Sí, por alguna vez estamos de acuerdo con la crítica más sesuda literaria, que también lo aplaudió. Pues vamos a hablar también de un libro a continuación que es parte de la vida de su autor, y que también él ha tenido que pensar, repensar, buscar, rebuscar, y lo expone con una enorme sencillez, pero con una prosa elegante y al mismo tiempo visceral. Es asombroso el equilibrio que consigue nuestro autor en esta obra, llamada simplemente Mamá. Edmundo Díaz Conde, bienvenido a El Arpa de Becker. Muchas gracias, un placer estar con vosotros, Oscar. Edmundo, como decía, comencemos por ahí. Mamá es tu mamá, es tu madre. Y ya en el principio dices que era la novela que pensabas que no ibas a escribir nunca, tu madre te llamaría traidor, pero además poco después, si le anuncias al lector, va a ser la última que escriba. Caramba. La verdad es que es una novela, como tú bien dices, visceral. Es una novela llena de emoción, llena de emociones. Es una novela que yo, si bien la tenía siempre en el corazón, desde hacía muchos años, sin embargo yo estaba convencido de que jamás lograría escribirla. Y especialmente estaba convencido de ello en vida de mis padres. Obviamente esta era una historia que era muy conflictiva y muy difícil de contar viviendo mi madre. Yo me imaginaba perfectamente a mi madre, que además era cristiana protestante y tenía fuego en el alma, me la imaginaba diciéndome, pero ¿cómo te atreves a escribir esto, hijo mío? Pero luego, por otra parte, yo me la imaginaba un poco más adelante diciendo, ya con más calma y con más reflexión, has hecho bien, acuérdate de mí, cuenta esta historia, eres un escritor y para eso has nacido. Algo así, ¿no? Esa es la composición del lugar que yo me he hecho. Pero me ha costado mucho, mucho con, digamos, llegar a la convicción de que tenía que escribir. Como yo decía, poniendo esos adjetivos que parecen contradictorios, pero que me parece que definen bastante bien tu novela, porque es muy elegante, pero, sin embargo, eso es muy visceral, se nota que es muy tuya, que la has tenido dentro, que ha pujado contigo, que ha peleado contigo y, como dices, al final tenía que salir, pero no, santo, consigues mantener una cierta elegancia. No diremos distancia como a Niegno, desde el principio hablas de ti, te nombras, yo, 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 y, claro, mi madre, mi padre, todos los personajes, pero consigues eso, mantener esa elegancia, o sea, que aunque haya una visceralidad, no se te haya desmandado la prosa por ningún lado. Claro, es que al final, ¿cuál es el gran objetivo? O al menos, para mi gusto, el gran objetivo del narrador tiene que ser lograr ese equilibrio entre la belleza y entre la emoción. Lograr que el lector empatice contigo y se emocione y que lo viva como algo realmente propio y, al mismo tiempo, no alazar nunca zonas demasiado burdas o vulgares que, al final, no conducen demasiado lejos. Pero, por lo demás, sí me gustaría aprovechar la oportunidad que tú me concedes para hacer una pequeña distinción entre novela autobiográfica y novela de autoficción. En este caso, esto no es una autobiografía, puesto que, por un lado, tenemos el autor, que es el que escribe el libro, y, por otra parte, tenemos el narrador, que es el que cuenta la historia. Entonces, esto es una novela de autoficción en el sentido siguiente. Hay una gran parte de hechos que, efectivamente, sucedieron así. Le atrevo a decir que incluso un 80, un 85, pero luego hay una pequeña parte de hechos que son una ficción y cuya misión es, en cierto modo, perfeccionar esa realidad, redondearla, volverla más emotiva, darle un poco más de carga dramática. En definitiva, limpiar esa realidad que es demasiado compleja para todos nosotros y que nos sobrepasa por todas partes. Creo que también esa es una de las misiones de la prosa artística, de la ficción. Vamos a hablarnos un poco de la dificultad de la realidad. Y, además, como tú también dices en el principio, es que la realidad se distingue por ser inverosímil. Es que la realidad tal cual, ¿verdad?, no se la cree nunca nadie. Absolutamente, absolutamente. Es más, o sea, como la realidad tiene tantas aristas, tiene tantas causas, o sea, nos rebasa por todas partes. Nos parece lo que tú mismo dices, inverosímil. Pero, ¿cómo esto ha podido suceder así? ¿Cuántas veces no nos sorprendemos diciendo? Es que la vida es injusta. Y es absurdo decir eso. La vida no es justa, es injusta. En el fondo lo que queremos decir es, es demasiado compleja. No hay Dios que la entienda, ¿no? Y un poco para eso creo que está el arte y la ficción, ¿no? Para consolar y, al mismo tiempo, para lograr que el corazón se remanse un poco y se convierta la ficción en un bálsamo, en un bálsamo para el corazón. Edmundo, tú cuentas una historia muy concreta, por supuesto, con los toques de ficción necesarios, pero la tuya, la de tus padres, pero en el fondo estás hablando de cualquier padre, de cualquier madre, de cualquier hijo. Da igual la circunstancia concreta que tú narras, pero los afectos, las emociones, los rencores, las dudas, los reproches, las injusticias, los hijos con los padres las cometemos siempre del mismo modo. Absolutamente. Esto es lo que estás diciendo, que yo creo que es, digamos, la línea de fuerza fundamental de la novela, ¿no? Y, claro, realmente esto enlaza un poco con lo que tú decías al principio, ¿no? Es decir, ¿por qué esta dificultad para concebir esta novela y para ser capaz de lanzarme y zambullirme y comenzar a escribirla? Bueno, pues sencillamente porque yo me he sentido tan culpable durante todos estos años, especialmente desde la muerte de mi madre, tan culpable que yo tenía la necesidad de solicitar perdón. De pedir perdón de alguna manera y soy consciente profundamente de que este es un perdón que está destinado a fracasos, porque llegué demasiado tarde. Mi padre ya había fallecido. Pero en ese sentido sí creo, creo, que probablemente mi sentimiento de culpabilidad y mi necesidad de pedir perdón y de sentirme en cierto modo consolado también, probablemente forma parte de la experiencia de mucha gente, de muchos hijos, que en su momento dijeron, ¿cómo pude no comprender esto de mis padres? ¿Cómo pude no descubrir en el momento oportuno que ellos eran así o asado? Porque se nos escapan muchas cosas de los demás, porque efectivamente somos muy comprensivos y en el fondo todos creo que tenemos una gran necesidad de ser comprendidos y también de ser perdonados. Hay para mí creo dos cosas que además las cuentas fenomenal. La primera, lo malinterpretamos casi todo, lo relacionado con nuestros padres, o lo reinterpretamos a nuestro modo, no les damos la opción de respuesta. Sí, claro, obviamente, van pasando los años y nosotros tenemos a nuestros padres, mitificados o no, pero desde luego lo que es claro para nosotros es que constituyen una figura primordial. Son papá, son mamá, etcétera. Pero claro, resulta que ellos tenían más avistas y más perfiles. Y ese misterio es muchas veces irresoluble y a menudo no llegamos ni siquiera a descubrirlo. En mi caso sí llegué a descubrirlo, pero que hablemos de ello, en mi adolescencia. Y todo aquello fue motivo sin duda alguna no solo de misterio sino de dolor. Pero solamente con el paso del tiempo y con el paso de los años para que yo pude encontrar el punto exacto de comprensión, y el punto exacto de orden en el transcurso de todo aquel misterio y de toda aquella aventura imprevisible e inexplicable para mí con 14 o 15 años. Y luego creo que has dado con la definición perfecta que nos suele ocurrir, y esto en ambas direcciones, de padres a hijos y de hijos a padres, cuando nos permitimos ser cautivos del orgullo. Ay, Edmundo, ¿verdad? Qué terrible es que no seamos capaces de quebrar ese orgullo. Tan tonto, la mayoría de las veces. Absolutamente. En este sentido, mi madre y yo, por ejemplo, fuimos a Dalí desde el orgullo. Hay que reconocerlo. Sin duda yo fui mucho más culpable. Pero es curioso cómo el orgullo te engaña, te ciega, te pone una venda en los ojos y te hace reinterpretar una realidad de una manera muy falsa. Realmente lo estamos haciendo con todo, pero el orgullo es realmente una enorme venda que llevamos sobre los ojos y que nos ciega por completo. En nuestro caso, en la relación de mi madre y de mí, sí, el orgullo constituyó una parte fundamental. Sí, es cierto. El dolor, el orgullo, y a partir de ahí, la separación, la distancia, la incomprensión, y al final del camino, la culpa y la necesidad de redención. No quisiera hablar en términos tampoco demasiado solemnes, porque creo, y me gustaría que tocasemos esto también, que la novela no solo es dramática, sino que también es humorística, como la propia vida. Como la propia vida. Por eso te digo, la refleja es fenomenal, porque además esta estupenda edición que ha hecho Algaida demuestra que es cierto que partes de la vida, porque hablas de unas cartas, y esas cartas que los oyentes, los espectadores de las han ido viendo durante la conversación que estamos manteniendo, aparecen en el libro en algún momento para que se vea de verdad el puño y letra. Sí, me interesaba muchísimo, muchísimo, yo puse mucho énfasis en que esas cartas, pues esto ya comentaré ahora muy brevemente, en que apareciesen en la novela, y no solamente las cartas, sino como habrás podido ver, y el lector amigo lo hará también, pues alguna que otra entrevista, alguna foto, un irrelevante de la época de los protagonistas. La misión de todo ella era un poco sugerirle al lector lo siguiente. No creas que te estoy mintiendo cuando te estoy contando esta historia, aparentemente inverosito. No te estoy mintiendo, estoy diciendo que todo esto no ha sucedido, y la pequeña parte que no ha sucedido es tan verdadera como la otra. Como el resto, eso es. Y como señalas, algo muy importante, por eso yo decía, además, ese equilibrio estupendo que yo decía al principio, contraponiendo dos adjetivos, lo mantiene también toda la novela, porque es cierto que, obviamente, todos somos hijos, claro, con lo cual vamos echándonos en cara, reprochándonos ciertas cosas, según nos ocurren a vosotros, pero por otro lado, como dices, y esa es la relación con nuestros padres siempre, tienes tantos momentos divertidos, entrañables, emocionantes, que vivir y que rememorar, que está también muy bien equilibrado, porque no es un drama, 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 hasta el final, sino un drama que, como todo en la vida, va con luces y con sombras, con meandros. Claro, no podía ser de otra manera, no, o sea, en principio tenemos que tener en cuenta que el narrador, siendo un adolescente, descubre unas cartas de amor, en el desván, mejor dicho, en el trastorno de su casa, y esas cartas de amor están escritas por un autor, y esas cartas de amor se dirigen a su madre. Y él, después de haberlas leído repetidamente, tiene conciencia clara de que su madre ha respondido a esas cartas y de que su madre ha sido desleal y ha sido infiel. Todo eso causa un trastorno vertiginoso, no solamente en él, sino en la relación que mantiene con su madre. Claro, a partir de ahí, cabe pensar, esto es un puro drama, pero efectivamente no. El humor, yo, no es esencial para todos en la propia vida, pero creo que también en la ficción, el humor es importante porque es el gran lubricante. ¿Qué haríamos sin humor? Sin humor es imposible que la vida, digamos, se deslice con agilidad, que se desarrolle con naturalidad. Lo mismo, creo yo, que sucede con las novelas y con cualquier objeto artístico. El humor tiene que contrapesar el drama, sin duda. Las lágrimas, las risas, y las risas, las rayas. Y además, porque por eso el drama es drama, ¿verdad? Porque es la otra cara de la moneda. Si todo fueran risas o al revés, todo fueran lágrimas, tampoco sabríamos bien dónde estamos. Absolutamente, absolutamente. Pero claro, es cierto que ese punto de inflexión desde el principio, ese punto dramático, ese punto intrigante también, porque me gustaría subrayar la cuestión de intriga. Es decir, Mamán, probablemente, quiero pensar, que no es una novela exclusivamente de episodios, episodios de una vida, etcétera, sino que hay una intriga de por medio que recorre la novela de cabo a rabo como una médula espinal. A partir de ahí, el lector sigue esa intriga, se siente, digamos, vorazmente inquieto por leerla, por averiguar quién es ese autor, pero no olvidemos que ese autor existió y no olvidemos que esas cartas existieron y que esa infidelidad o que ese enigma doloroso existió. Que al menos ese hijo que es el narrador, ese hijo que eres tú, lo vivió de ese modo como le ocurría a cualquiera que dice, se encuentran unas cartas, no las firma su padre y dice, estas cartas han llegado, pero tiene que haber habido la respuesta. ¿Qué ha dicho mamá? ¿Qué ha dicho mamá? Claro, Obviamente, en el fondo mamá creo que es la historia de una madre y de un hijo, una historia llena de emociones y de una intriga también, en la que la madre procura por todos los medios que su hijo logre sus sueños. Totalmente. Y el hijo, por desgracia, descubre esas cartas de amor, insisto, que existieron, ya no existen, las destruí, y que trastorna por completo la relación y que, por supuesto, da lugar a que el hijo piense, bueno, vamos a ver, si aquí hay un amante, déjame descubrir a esa amante en persona y déjame preguntarle por qué ha llegado a este punto y por qué le ha robado a mi padre el amor de mi madre. Esta es la cuestión. Y, desde luego, ese encuentro con ese autor que existió, por supuesto, y que, evidentemente, lo confieso aquí, me dio permiso para que las cartas aparecieran publicadas en el libro, pero no me dio permiso para que apareciese ni su nombre ni el seguro. Ese encuentro con el autor finalmente se produjo, obviamente, pero lo que no voy a desvelar es el resultado de la reunión. Por supuesto, eso queda fuera de las páginas de mamá, cada lector que lo piense a su modo. Edmundo, la pregunta del millón yo creo que es casi obligatoria por lo que comenzábamos, por donde comenzábamos la entrevista y sobre todo después de un libro que, obviamente, a pesar de luego ser tan gozoso por cómo está contado, por cómo está vivido y cómo es vívido para el lector, pero después de un libro que tanto te ha costado y que anuncias es tu último libro, tranquiliza al lector, no es verdad, ¿no? Es un poco una buta literaria o para empezar en todo lo alto, ¿no? Me gustaría pensar que es así, pero en realidad es un libro que me ha que ha salido de lo más hondo de mí, de una sustancia tan profundamente mía en este libro y es tan entrañable y al mismo tiempo tan doloroso lo que se cuenta ahí que es cierto que me ha quedado especialmente vacío, cosa que no me había sucedido con ningún otro libro. Yo he escrito novelas pues de diferentes géneros, así que era y esto te consta además a ti precisamente y jamás me había sucedido. Hoy por hoy es cierto que me siento tan vacío que hasta oigo mi propio eco de esto, ¿no? Espero que esto dentro de un tiempo se pase, pero es verdad que es así. Desde luego, como te digo, Edmundo, enhorabuena por el trabajo conseguido porque el lector vive tu novela, el lector se sacude con tu novela, el lector se emociona en positivo con tu novela y el lector sufre mucho con tu novela. O sea, que has conseguido todo el abanico posible. Muchísimas gracias. La verdad es que quizás he pecado de ser ambicioso y quizás no he conseguido ni una décima parte de lo que he pretendido, ¿no? Pero sí es verdad que esta es una novela escrita con el corazón y dirigida al corazón del lector. Si he logrado un 20% de lo que me he propuesto, seré feliz. Estoy convencido que va a ser poco a poco muchos, y no poco a poco, sino cada vez más, o sea, multiplicándose los lectores que te dirán esto que te digo yo ahora, que la vivirán, que se emocionarán, que se reirán, que llorarán y que la atesorarán y la guardarán, porque es de esas novelas para conservar cerca del corazón y del alma. Por lo tanto, el mundo de la ciudad, esconde muchísimas gracias por el trabajo. Muchas gracias a vosotros y a ti en particular. Mamá es una novela, como les digo, para vivirla, para vivirla muchas veces. Por lo tanto, no lo duden, atrévanse con ella, porque sí, les va a remover, todos somos hijos, claro, y todos hemos sido ingratos e injustos con nuestros padres, pero también hemos vivido tantas cosas emocionantes con nuestros padres que también están aquí, en este estupendo libro publicado por Algaida, que yo me llevo al ángulo oscuro del salón porque es lo que toca hacer con el arpa, pero que en cuanto abra cualquiera de las páginas se va a iluminar y voy a compartir, vamos a compartir muy pronto con ustedes nuevas lecturas. Gracias.